Hermanitos, les quedo algunos cupones de la gran estafa, perdónme, de la gran ruleta de la semana pasada con ese obito. Hermanitos, ahorita ya está Madara, así que hay que tomar decisiones para ir, a ver si vale la pena. Y bueno, aquí vamos a tomar una breve decisión, como yo las tomo, miren, aquí vamos. Hermanitos, si tú pensabas en gastar esa Madara, déjame te digo, a calzón quitado, sin pelos en la lengua, ya no gastes, ya no gastes. Aquí es desde la China, estos son los futuros meta, así que ve preparándote más o menos como en junio o julio, que es el aniversario o el maneki de diciembre. Así que hermanitos, vayan juntándose, ahorres en sus cupones y vamos a seguir. Hermanitos, la verdad es que ese Madara tuvo su tiempo, tuvo su debut y despedida, pero ahorita están sobre todos, todos, todos queremos a Shizui. Es más, yo no quiero a Shizui, yo no quiero, yo me lo voy a saltar, me voy a ir por el meta de Asura y Hashirama Primavera. Así como lo acabas de escuchar, ya me harté, ya no puedo conseguir más fragmentos de este Shizui Susano, ya no puedo. Entonces me voy a enfocar en saltarme ese meta y me voy a ir por este, por este, Asura y Hashirama Primavera. Estos niños que te estoy diciendo van a darle pelea a Shizui Susano directamente. Entonces mira, aquí ya no puedo, ya me rindo, me rindo. Entonces me voy a saltar, voy a esperar que saquen los avances de Asura y de este Hashirama Primavera. Porque yo creo fácil, fácil con estos ninjas, según mi sensei de China Rica, estos ninjas en conjunto le van a dar, le van a romper en su madre a Shizui. Así que hermanitos, si no tienes a Shizui y ya estás, ya te rendiste, ya estás harto como yo, dale focus a estos ninjas. Así como lo estás viendo, dale focus a estos ninjas. También de pasada, dale focus a Indra, la verdad, este ninja me dice de mi sensei Rica que él va a tener próximamente avances y que es capaz de, o va a ser capaz de darle pelea a Shizui Susano. Eso es lo que me dice Rica, eso es lo que me dice mi sensei y lo que dice mi sensei, eso es. Así que hermanitos, Rica es el crack, es el crack. Entonces dice que para marzo sacan los avances, entonces no se olviden de ese Indra. Y bueno hermanitos, la verdad, ¿y cómo vamos a sacar a estos ninjas? Es la pregunta del millón de dólares que todos vemos esos gameplays con estos ninjas. Pero nadie, nadie te dice la manera free to play de sacar a estos ninjas. Y mira, aquí 158 mil cupones. Una de las cosas está brutal, está asqueroso, es épico, totalmente free to play. Y hermanitos, la verdad, si tuviera manera de comprobarte que esta cuenta está totalmente free, la verdad, te sorprenderías. Hermano, y tú si eres de los que tiene duda de cuánto me tardé en juntar esta cantidad asquerosa de cupones, déjame te digo que me tardé aproximadamente como un año, más o menos un año. Pero pues estás de acuerdo que en esta cuenta es bajo nivel, no puedo farmear muchos cupones, entonces considera mucho eso. Hay gente que se tarda hasta 8 meses, pero bueno, hay diferentes cuentas. Yo soy manco, acuérdense, así que vamos para allá. Para mí, la meta es sacar a Ashura, que no lo tengo, a Hashirama, que ya lo tengo, me falta subirlo a 4 estrellas, a Chisui, y pues a Indra. Todos estos ninjas, créanme que lo voy a hacer, lo voy a hacer, así que suscríbanse, suscríbanse porque esto va a ser épico, papu. Entonces suscríbanse porque lo que se viene está choncho, lo va a ser épico, va a ser épico. Hermanitos, si todos en el juego tenemos un rival, ese rival que tú dices, le gana un poder, le gana un primer ataque. Hermanitos, te invito a que te quedes, a que te suscribas porque el siguiente gameplay vas a ver a mi rival, a mi archirrival. Así que, es más, quiero que me digas aquí en la cajita de comentarios quién es y cuál es y por qué es. Hermanitos, cuéntame cuál es el tuyo. Y ya para acabar, hermanitos, os invito a que vayan a mi Instagram, a mi TikTok, a mi Facebook, a mi todo, porque ahí les subo algunos contenidos, algunos clips que la verdad les va a encantar, les va a gustar. Y ahora sí me callo, cuídate, usa cubrebocas. Bye, bye. ¡Sagurada! When I was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy, the answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. I love you. I love you. Gracias por ver el video.